Victoria Cabañas es un hermoso complejo que queda en una isla en el Delta. El lugar ideal para disfrutar de sus hermosas pasarelas que están rodeadas de mucha naturaleza. Las cabañas están totalmente equipadas, tienen una cocina completa, Wi-Fi, televisión y las habitaciones son muy cómodas con todo el confort. Por fuera tenés un deck privado con mesas, sillas y reposeras. También cuenta con una gran pileta, jacuzzi y sauna. Es el paraíso ideal para pasar unos días de relax. Cuenta también con varias áreas para disfrutar, como por ejemplo este tremendo quincho. Llegar es muy fácil, podés hacerlo en lancha colectivo o en lancha taxi. Cada una de las cabañas está separada para que puedas mantener tu privacidad. Caminando a lo largo de estos senderos podés ir de una a otra y también te llevan a diferentes lugares comunes. En Victorias Cabañas vas a disfrutar de un hospedaje ideal para poder descansar y salir de la rutina diaria.